Roberto por el buen camino, 101.000 novelas impresas, explora las causas y consecuencias de una situación social lacerante que nos duele, que nos molesta, que nos afecta. El pandillerismo juvenil está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud, que nos lleve a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano de nosotros.